Sabía que era difícil la situación que estábamos. De nuevo faltan al respeto a Leo Messi desde la prensa francesa, pero ¿cómo ha reaccionado el argentino? Hay muchos periodistas matándome feo. ¿Qué le reprochan a Messi tras la dura derrota ante el Bayern? Y era una prueba difícil por la manera de jugar de ellos también. Bueno chicos, se arrecian duramente las críticas dos días después de la derrota del PSG en Champions ante el Bayern de Múnich, a lo que Messi ha reaccionado de una manera sorprendente. Pero vamos a ver primeramente las más duras, las más injustas a la vez desde la prensa francesa. Y es que por un lado Jérôme Roten, ex jugador del PSG, que actualmente es tertuliano del programa After Food de RMC Sport, y Daniel Rioló, también periodista de la cadena, volvieron a remeter duramente, como decimos, sobre Leo Messi y Neymar. Empezó Daniel Rioló diciendo que el PSG y su eliminación en la Champions fue la vergüenza de Europa. Acerca de la actuación de Berratti dijo, ni siquiera sé si sería titular en el equipo de mi hijo. Sobre Messi y Neymar comentó, utilizaron al club para hacer del PSG una especie de gimnasio para prepararse para el Mundial de Qatar. Con quien se cebó más fue con Messi. Roten comentó lo siguiente, no queremos a Messi, tiene que irse del PSG. En partidos importantes desaparece, es un chiste porque lo vimos en el Mundial, vimos la forma en que se comprometió. La selección es cosa aparte, pero hay que respetar al club que te permite mantener un estatuto y un sueldo. También en el diario el equipo fueron muy críticos con Leo Messi, le dieron una nota muy baja, la vemos a continuación. Pero ojo a la valoración que hicieron de la actuación del argentino en el partido. Dijo Messi, estuvo muy activo, tratando de influir más en el juego de su equipo. Tuvo una gran ocasión de marcar en el minuto 25 de la primera parte. Es demasiado poco y muy decepcionante en un partido de esta importancia. Así lo señaló sobre su desempeño y le puso un 3. Al igual que también su compañero Mbappé, que tampoco se escapó de las críticas del rotativo. Comentando, los bávaros le temían, pero se topó con un digno rival, Dayotupamecano. El primer toque del francés parecía que iba a ser una delicia, pero el delantero no se encendió como se esperaba. Acabó enfadado con el brazalete en el brazo, pese a ser el líder de este equipo. Y le puso también un 3. Veremos cómo Messi recibe estas críticas. Además, recordemos que aún no ha renovado con el PSG y muchos medios decían que estaba pendiente del desenlace del equipo en Champions. Lo que sí se ha anunciado ha sido su salida de París en estos días. Ahmed Al-Qetaep, ministro de Turismo de Arabia Saudí, informó a través de sus redes sociales que Messi viajará a Oriente Medio para realizar una visita. Y lo anunció de esta manera. Estoy feliz de recibir a nuestro embajador de turismo y estrella Lionel Messi, junto a su familia y amigos, este mes, en su segunda visita a Arabia Saudí para disfrutar de nuestros destinos turísticos más hermosos, conectarse con nuestra gente y vivir experiencias únicas. ¿Recibirá alguna oferta Messi de la Liga Árabe en su visita? Os leo en los comentarios.